¡Hola mis graciosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más. Espero que me puedan apreciar porque siento que me falta luz. Ya es un poquitito tarde. Bueno, no tarde, no. Son como las 4 de la tarde. Y está pegando mucho el sol, pero realmente siento que me falta luz. Yo ocupo siempre la luz natural, pero bueno. A ver, espero que sí me puedan ver. Y el día de hoy les traigo un videíto más. Como ustedes ya vieron en el título, este es un tag. Me mencionó en su video Sarita, del canal Sara Dice. Y bueno, pues muy agradecida. Gracias Sarita por haberme nombrado en tu video para hacer este tag. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Como ya pudieron ver en el título, es el tag. Loca por los labiales. Y bueno, pues vamos a empezar. Dice. ¿Cuántos labiales tienes en tu colección? Bueno, yo pensé que tenía muy poquitos. No sé. A mí se me hacen muchos. Igual a unas chicas pues tienen lo triple que yo tengo. Pero a mí se me hacen muchos. Yo pensé que tenía como 150, pero no. Tengo 207 labiales. ¿Sí? 207 labiales. Entonces, bueno, entre labiales y tinturas y todo lo que es para labios. A lo que me refiero es que pueden ser tintas, pueden ser labiales, pueden ser gloss. O sea, entre todos, son 207 labiales. Bueno, ¿a qué edad empezaste a usar labial? Fíjense que es muy curioso porque lo primero que yo me puse cuando empecé a maquillarme fue del rímel y el delinearme los ojos. Y ya después empecé a usar algo para la boca. Y el primero que empecé a usar, bueno, ya se los había comentado, que era uno de la marca de la manzanita que le decían de Apple. Era de un... eran así como un labial mágico, pero no son como los que hay ahorita en México, sino que estos eran... los traían de Estados Unidos, eran americanos, que les llamaban, eran de Falluca. Y olían delicioso y duraban muchísimo tiempo. Ese fue el primer labial que usé. Y luego, ¿a qué edad? Híjole, pues fue como a los... ¿qué será? Como a los 14 o 15 años, más o menos, que empecé a usar el labial. Luego, un labial indispensable. Un labial indispensable que a mí me gustan mucho. Me gustan mucho las tintas. Mucho, mucho, mucho. Y un labial indispensable, pues... Ay, no sé. Yo creo que este. Me gusta porque es una tinta. Y me gusta el tono que es el que traigo puesto. A ver si ahí se ve. Es una tinta y es un tono nude. Muy padre. Vean. Entonces yo creo que esta es indispensable. Vean el color, que está hermoso, hermoso, hermoso. Esta para mí sería indispensable. Un tono nude y qué más que sea una tinta de quejel javide en mate. Que me fascinan y me encantan estos labiales. Bueno, la siguiente pregunta dice, un labial para arrasar. Este labial para arrasar, que es el Modern Mate de Jordana. En un tono rojo, rojo. Vean esto, qué hermoso. Vean. Es este. Ay, pero vean este rojo. Ay, es que me encanta, me encanta. Vean. Está padrísimo. Entonces yo creo que un labial para arrasar sería este. Este que es otra tinta de quejel javide. Se nota que me gustan las tintas, ¿verdad? Este. En este tono que se llama Lilac Lust. Me fascina. Les voy a hacer el swatch. Ay, me encanta, me encanta. Este color me fascina. Este sería para arrasar. Luego, último labial que compraste. El último labial que compré fue este. En un tianguis de por aquí. Porque tiene mucho que no compro labiales. De hecho, los últimos que tengo, pues son los que nos mandaron de uña maravilla. Fue este que está muy bonito. No sé qué marca sea. A, D, dice. A ver, así. A, D. No, es que no se ve. Ahí está. Y es el Cherry. Y es este. Y de hecho, no lo he usado. Vean qué bonito está. Está muy bonito. Para ahorita, para la temporada. Pero no lo he usado y me costó súper barato. Entonces, este fue el último que compré. Luego, labial que te arrepientes de haber comprado. Pero, híjole. Este. Yo sé que muchas me van a matar. Porque sé que son sus preferidos. Pero de verdad, créanme. A mí no me funciona. Este. Este labial. De Organics. El color está precioso. Me encanta. Pero se me desborona. Y se me cae en pedacitos. Y se me ven los labios. Horribles. Huele a chicle. Me gusta. Me gusta su olor. Pero. No. Y miren que le di oportunidad. Vean el color. Está padricísimo. Y me gusta mucho cómo se me ve el tono. Me siento que me favorece. Porque es como un rosa frío. Con subtono azul. Pero. De verdad. Se me desborona. Se me ven los labios. Horribles. Agrietados. Con bolitas. Así. Ay no. Horrible. Este. De hecho. Yo creo que lo voy a tirar. Porque pues nada más me estorba. Porque pues no lo uso. No sé. A ver si a mi hija le sirve. Pero no. Ese. Me arrepiento de haberlo comprado. Labial favorito del momento. Ay. Pues. Este. Este es mi favorito. Es que no sé por qué este es mi favorito. Este es del momento. Este me encanta. Me gusta mucho. Es el de acá. De que gel javive. En el tono lila lust. Este. Este es mi labial favorito. Otro que no me gusta. Y sí lo quiero. Lo quiero nombrar. Otro que no me gusta. Es este. Este de Adara. En el tono. Pues número 6. Dice. ¿Qué? Pero vean. Es que vean. No sé por qué lo compré. Es un rosita pálido. Pero me veo como muerta. Vean. Entonces por eso no me gusta. Y como que sí me arrepiento de haberlo comprado. Ya tiene mucho que lo compré. Pero ni me acuerdo cuánto me costó. Pero bueno. Ese es otro que no me agrada. Luego... El labial más barato y el más caro. Ok. El más barato. Ya se los enseñé. Es este que es el último que acabo de comprar. Que es este. Este de aquí. Este es el más barato. Creo que me costó 9 pesos. El más barato. Y el más caro es una tintura. Son estas que tengo. Tenía una moradita. Pero ya me la acabé. Una moradita. Son estas. Y esta es la más cara. Pero es una tinta. Esta me costó como 200 y tanto. Y es de Etu House. Es una marca coreana. Y es esta. Miren. Pinta así. Pero es una tinta muy suavecita. Quedan los labios muy muy naturales. Y pues. Así es. Y esta otra. Que es en tono naranjita. También son de las mascaritas. Son de Etu House. Creo. No me acuerdo. Pero son coreanas. Y es una tintura. Así como color duraznito. Pero me encantan estas. Tiene rato que ya no me las pongo. Pero porque ya me estoy tratando. De poner otros colores. Darme la oportunidad de usar colores más vivos. Pero vean. Es esta de acá arriba. Esta. Pero están bien padres. Me encantan. Estas tintas. De estas tintas coreanitas. Sale. Bueno. Dice. Labial que más deseas en este momento. El labial que más deseo en este momento. Pues es el que les decía. Que es una. Es una tinta. Metálica. De quejel. En tono como color azul. Verde. Algo así. Que es la que no he conseguido. Creo que es de quejel Javive. O no sé exactamente la marca. Pero es un color muy muy especial. Y que sí me gustaría probarlo en los labios. ¿Te gustan? ¿Los amas? ¿O eres una viciosa? Pues yo creo que me gustan. Bueno. No sé. A lo mejor amo uno que otro. ¿No? Pero pues yo creo que me gustan. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Regálame manita arriba. No olvides suscribirte si eres nuevo. Y recuerda que una sonrisa. No le hace daño a nadie. Nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.